¡Uno! ¡Tres, tres! ¡Llobe! ¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, estoy demasiado feliz, demasiado emocionada. ¿Cómo están mis cuchis? Voy a intentar ser lo más rápida, concisa y precisa en este video. Estoy demasiado emocionada. Hoy es un día muy, muy especial para mí, muy emotivo. Como ya vieron en el título, el día de hoy le voy a regalar una camioneta a mi mamá y me dan ganas de llorar. Porque, bueno, os quiero meter un poquito en contexto. Para las personas que no me conocen tanto, pues nada, yo nací en Campeche. Mi familia es campechana y la verdad es que, pues no he sido como... Me ha costado mucho tener las cosas. Mi familia siempre me ha intentado dar lo mejor. Nos ha intentado dar todo a mí y a mis hermanos. Y yo sé que en muchas ocasiones se las ha visto difícil. Sé que ha sido una mujer que ha tenido que trabajar mucho y que ha pasado por muchas necesidades y muchos trabajos para que a mis hermanos y a mí nunca nos faltara nada, para que nunca nos faltara comida, para que nunca nos faltara absolutamente nada. Igual que mi papá, que siempre nos han dado y nos han apoyado y nos han educado de la mejor manera. Me acuerdo también muchísimo que cuando inicié como en esto de las redes, me dieron la oportunidad de abrirle un evento. Ay, perdón amigos, estoy aparte sensible el día de hoy, entonces... Cuando inicié en esto de las redes, me dieron la oportunidad de abrirle un evento a Juan Pazurita y a Mario Bautista. Era como una convivencia que iban a hacer en Mérida. Me acuerdo que en ese momento me dieron la oportunidad de abrirles ese como show. Y... pero pues bueno, yo soy de Campeche, entonces ir a Mérida son dos horas. Este, pues en ese momento me parece que no teníamos carro. No me acuerdo bien, no tenemos vehículo. Entonces mi mamá consiguió que nos llevaran a Mérida. Mi mamá consiguió como que habló con alguien para que nos llevara a Mérida. Y para que yo pudiera ir a este evento, ella me dijo como, no te preocupes. O sea, yo no tenía un peso, yo no tenía dinero. Y mi mamá hacía demasiados sacrificios. Entonces ella me dijo como, no te preocupes, ahorita lo resolvemos. Y ella no me acuerdo con quién habló, pero ella consiguió que me llevaran a Mérida. Nos llevaron al evento. Y mi mamá, me acuerdo que ese día como que con todos sus ahorros empeñó cosas. Y me compró ropa para el evento. Y como que empeñó todo y vendió sus cosas para que yo pudiera ir al evento y pudiera como abrir este show para Juanpa y para Mario. Que de hecho aquí les voy a dejar un video, a ver si lo encuentro con Mario de ese día. Y pues mi mamá como que dio todo su dinero para que yo pudiera irte a abrir ese show. Que ella me dijo como, yo confío en tus sueños, yo confío en que vas a poder hacer algo grande. Porque yo le dije como, esta es una super oportunidad poder abrir un show para ellos. Porque me va a conocer mucha gente y me van a poder ver. Y me acuerdo que mi mamá me dio todos sus ahorros, todo su dinero. Y llegamos a un hotel que ni siquiera era un hotel, era como un cuarto que costaba como, no sé, como 100 pesos la noche. Y el cuarto estaba, les juro no tenía luz, tenía cucarachas, tenía una cama super fea. Pero me acuerdo que mi mamá me dijo como que, yo confío que en algún momento te va a ir increíble, que vas a hacer realidad tus sueños. Y me acuerdo que ella me dijo como que eso le iba a hacer super feliz, ¿no? Y yo me acuerdo que mi mamá siempre confió en mí. Muchísimo, muchísimo desde el inicio, en mis sueños, en mi trabajo. Pero sé que hizo demasiado por mí, demasiado por mis hermanos. Pero gracias a ella y a mi papá, el día de hoy soy la persona que soy. Estoy cumpliendo mi sueño, puedo vivir en otra ciudad. Nada, yo quería meterles un poquito el contexto a esto, como de estas historias que fueron tan fuertes para mí. El día de hoy que cumplí mi sueño, que siento que estoy siendo la persona que siempre quise ser, que estoy logrando todo lo que quise lograr. Tengo la oportunidad de poderle dar este regalo a mi mamá por su cumpleaños. Ella siempre, siempre, toda la vida, siempre, 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 el sueño de mi mamá, se los juro que todos mis hermanos y yo lo sabemos, y era tener una camioneta. Ella siempre soñó con tener una camioneta. Hace poquito yo estuve en Campeche, entonces yo le dije como que, ay, este, vamos a ver los carros y vamos a ver las camionetas, pero nada más vamos a ver. Entonces fuimos a ver estas camionetas y le encantó esta, le encantó, le fascinó. Yo nos, aparte estaba de suerte porque había una camioneta demo que Javi, el asesor, nos ayudó. Él me dio para manejar la camioneta, la manejó mi mamá. Obviamente mi mamá estaba súper, súper soñada, le encantó. O sea, como que la vimos, vimos cuál era el modelo que le gustaba. Obviamente yo le decía como, no, nada más estamos viendo, muchas gracias. Venimos a preguntar, pero, pero muchas gracias. Es como que yo no le dije que te la voy a comprar, te la voy a regalar, nada de eso. O sea, yo le dije como que nada más era una visita casual, como de que me acompañara a ver carros. Pero bueno, ahí en la agencia me dijo cuál era la camioneta que le gustaba. Me dijo el color, que le gustó la camioneta gris, pero yo pregunté, amigos, y la camioneta gris no va a llegar como en dos o tres meses. Entonces, el color que está es blanca. Ese mismo día que fuimos a la agencia con mi mamá y que ella vio la camioneta, el modelo y el color, yo regresé en la tarde con Javi y le dije que sí la iba a querer. Le dije que me ayudara con todos los papeles, con los trámites. Entonces, la verdad es que el asesor me resolvió súper rápido. Me dijo como, sí se puede, ahí está, esta ya está disponible. Vimos todo. O sea, yo nada más tenía como dos días para verlo porque yo tenía que regresar a CMX. Entonces, me ayudó, se resolvió todo. Mi mamá no se lo espera. Yo compré la camioneta como el 3, 4 de enero. Yo le dije a mi mamá después, como mi mamá obviamente no sospecha nada, no se imagina. O sea, ella no sabe que hable con Javi, ella no sabe que regrese a la agencia. Ella no sabe nada. O sea, ella nada más fue como que fuimos a ver la camioneta, vimos que estaba bonita y bye. Yo me regresé a CMX. Entonces, hoy, 21 de enero, yo le dije a mi mamá que la iba a invitar a comer a un lugar sorpresa. O sea, yo le hice como todo un show. Le dije, no, mamá, es que te contrato unos mariachis, arreglé el lugar. Es como una fiesta con la familia. Entonces, tienes que ir súper arreglada. O sea, desde ahí le inventé todo un show. Y le dije que obviamente no quiero que sepa dónde es. Entonces, que le iba a vendar los ojos para que yo le llevara al restaurante. Pero en realidad le vendé los ojos porque vamos a ir a la agencia para que reciba su regalo, para que reciba su camioneta. Y de verdad que es un sueño para mí poderle dar esta camioneta a mi mamá. Mamita, si estás viendo esto, te amo y te la mereces muchísimo. Así que disfrútala. Vamos. Oigan, ya vamos a llevar a mi mamá a su sorpresa. Le preparamos una comida sorpresa. Entonces, ya la vamos a llevar ahorita. Pero para esto no puede ver a dónde la vamos a llevar. Y no puede ver la sorpresa, obviamente, antes. Así que le vamos a poner esto. Le vamos a tener que poner mamá. Mi mamá ignorándome. Le vamos a tener que poner esto, mami. Ahí está, que mi mamá se ponga el antifaz. No puede ver. No puede ver. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. No, ya. No, ya. Gracias. Hola, Javi. Javi, gracias. Ahora sí que te subas a la campanita. Tu regalo de cumpleaños. Gracias. Aquí está Javi, que Javi nos ayudó con la sorpresa. No te lo esperamos así. No. La verdad, no, pues yo fui cómplice igual de esta pequeña aventura. Sí. Pues esperamos que haya, sea de su agrado. Sí. Y pues, qué alegría que es un regalo para ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana. Pues contenta, no, no me lo esperaba de hoy. Gracias. Gracias a mis tres hijos igual. Este, le agradezco a mi hija que sigan sus triunfos. Nada más venimos un día, me dijo a mi hermana, le quiero regalar a mamá una camioneta, pero, pues, o sea, yo la neta asusté guardar sorpresas y siempre fregaba a mi mamá y que veíamos una camioneta y le decía a Scala nos ilusionó, yo también la quería manejar, pero la verdad nunca se me salió nada. Y estoy muy contenta, la verdad, que mi hermana está rifada, la neta. Se merece lo mejor de la vida ambas. Las amo a las dos y me da mucho gusto que pueda consentir a mi mamá de esta manera, la verdad. Las amo a las dos y son mi vida. Estoy emocionado por mi mamá, me da mucho gusto porque era un sueño que ella tenía. La verdad, estoy muy, muy contento. Oigan, ahora sí estoy con Javi, que él me ayudó en toda esta aventura, él fue realmente la persona que fue mi cómplice, ¿sí o no? Lo planeamos súper rápido, ¿sí o no? Definitivamente, así es, claro, o sea, fue algo rápido, sí, ¿cierto? Ya luego todo fue tomando forma, poquito a poquito, fuimos cómplices también en esta aventura, como lo comentaba igual a mi hijo. Fíjese, mañana va esa aventura porque vamos a hacer, vamos a lo otro y pues se dio, se dio. Sí, la verdad es que Javi me ayudaste muchísimo, fuiste súper lindo, me ayudó en todos los trámites, que yo no estaba aquí, ya estaba en CDMX, entonces hicimos todo muy, muy rápido y se los quiero recomendar. Ya saben, aquí con Javi. Amigos, pues misión cumplida, ahora sí se termina este video, estoy súper feliz, la verdad es que fue un momento muy emotivo, intenté no llorar, intenté contenerme, o sea, como que sí quería llorar, pero dije, no, tengo que ser fuerte, entonces en el video me iba ahí como que súper nerviosa, estaba súper nerviosa, pero bueno, lo logramos, espero que les haya gustado mucho este video, gracias a ustedes, a todo su apoyo, la verdad es que, no sé, como que un sueño siempre en mi vida fue regalarle una camioneta a mi mamá y hoy lo logramos, igual gracias por todo su apoyo, entonces espero que este video les haya gustado, les haya motivado, si yo puedo, ustedes pueden, de verdad que todos los sueños se cumplen y si trabajas en ellos puedes lograr absolutamente todo lo que te propongas, entonces en serio, gracias por acompañarme en esta aventura, en esta travesía, todos los años, todos los días y pues espero que este video les haya hecho llorar y nada, muchas gracias por esto, denle muchos likes, suscríbanse si aún no están suscritos, los amo y ahora sí, aquí van las tomas muy lindas de la camioneta para despedirnos. ¡Suscríbete al canal!